No, el cuchillo, el cuchillo lo traigo, pero que han pitado cuando iba a entrar y he dicho pues disparo Buenas Venga, buenas chicos Una potra, antes un amigo lo estaba viendo, yo estaba mas o menos aquí, estaba escondido entre los arbustos y un amigo ahí escondido Y te ha ido a disparar y no le funciona el arma Es que yo vengo trucado, x cuadrado, círculo Venga chicos Muerto Me dijo muerto Vamos por aquí, por detrás Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Aquí os traigo un nuevo vídeo una vez más en el campo de New Black Shadow Esto es un gameplay donde me paso la partida con mi binomio Cortes, el gitano Si Contrato en el camino helicóptero Vamos a salir camino José salimos a camino, salimos a camino Entramos Estaremos llevando tres cámaras, ya que la ROM CAM se ha quedado fuera de combate Ya que nuestra intención ha sido descubierta procedemos a una retirada hasta una zona segura Dile a Nico, que vamos a entrar por el medio Nico Aunque nuestra intención inicial era la de trabajar en binomio, no tenemos ningún reparo en apoyarnos con otro compañero pues bien del equipo El objetivo de ellos, asaltar ese cubete, la nuestra, proteger este flanco Habiendo perdido a Nico y Cortes, no me queda más remedio que retirarme Nico Aguanta, aguanta Nico es el primero en volver de respawn para darme apoyo Cortes opta para ir al CQB para ver la situación Entra a las 12, Luis Entra a las 12 la línea de barricada Si se me pongo ahí abajo No, no Te has enviado y te va bien aquí, no te he cambiado Espera, colegio No, no No, no 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 del túnel en boca de túnel sí 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 está en la boca de túnel ya y primer objetivo conseguido pudimos conservar nuestra base y a cada pitillo deberíamos reocuparnos todos y nuestra base para poder leer la siguiente misión y en esta teníamos un objetivo en la zona del helicóptero pero no pudimos conseguirlo el cargo sí un buen adiós corte o no aguanta aguanta hay uno aquí muerto pegado al muro recuerdo este momento de partida como uno de los más bonitos porque hubo una cantidad de tiros aquí increíble y como lo siento muchísimo de no haber podido tener la romcam operativa y y y aquí aquí Está muerto, está muerto en la vientre Ah, vale ¿Cuál que es? ¿Cuál que es? Voy por la izquierda Creo que podemos intentar descortar por el camino A este médico hay que darle un 10 ¿Tienes el médico? ¿Tienes el médico? ¿Tienes el médico? Sí, sí, yo Venga Está muerto, está muerto Al fondo, al fondo Al fondo del camino Al fondo del camino hay, eh Cuidado ¿Tienes el médico? 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 Sí, sigo apuntando Sí, sigo apuntando Conteste conmigo No hay, sigo apuntando No hay, sigo apuntando Mantengan aquí Vale No hay, sigo apuntando Hay que grabar Ahlo Arabic No hay, sigo apuntando Oected No hay, sigo apuntando León Montgomery Est 속x en filtrada y en filtrante ¡Está eliminado! ¡Está en el correcto! ¡Ya respawn! ¡Porto respawn! ¡Porto respawn! ¡Porto respawn! ¡Muerto, muerto! ¡Porto respawn! ¡Cortes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cógelo, cogelo! ¡Tú aquí! ¡Y así, y así! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va! ¡Quién es! ¡Va! ¡Aquí tuve que volver sobre mi paso para averiguar por qué el equipo no avanzaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡Muerto! ¡Ah! 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 ¡Ale, dale, dale! ¿Qué era lo que sale? ¡Muerto! ¡Au! ¡Muerto! ¡Médico! ¿Cuánto soy? ¿Tú estás bien? Yo sí. ¡Muerto! 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 ¿Estás bien? Has pillado bien ¿eh? ¡Joder! ¡Ay, con mis balas! Pero es que me han rematado cinco veces el tío ¡Ese vao! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena! ¡Buena, bueno! ¡Buena, chicas! ¡No digo! ¡Dé sal de historia! Venga, dame curación De 10 chavales, de 10 Super buen rollo Ninguna discusión por ambas partes Solo tiros ¡Buena, chicas! ¡Buena, chicas! ¡Ey! ¡Cursa, cursa, cursa! ¡Cursa! ¡Si no se me van! ¡Vamos a seguir! ¡Eres que hemos seguido! ¡Señor, pero de luego! Termina lo que es la misión Y el tiempo no nos dio para más Así que tuvimos que volver a reacuparnos Y nuestro respawn Y volver a salir a siguiente misión Esta vez Deberíamos proteger de nuevo El secubertos con tantos más vistos Aquí no Escóndete Yo les atraigo ¿Vale? Creo que no te han visto Y como no, ya no tenéis aquí en plena faina Sabiendo que proteger el secubert Siempre conlleva a que el otro equipo Quiera darnos la vuelta Y bajar de nuestro respawn Y nosotros quisimos anticiparnos Pero Nos encontramos a mitad de camino De lo cual Ni sus BBs pasaban Ni la nuestra Mucho aire en este momento A mí Me eliminan Vuelvo a respawn Y entro por SQB Y Cote se retira Y se encuentra conmigo en SQB Y tras dos horas de grabación La selfie cam ya se quedó sin batería Bien, ¿eh? Hay por lo menos tres o cuatro Quedaos con este número de enemigos No, no Nos han echado Estábamos nosotros dos solos Aquí Ahí enfrente Si tienes una Que te llega También hay una foto Luego hay otro detrás del parapeto Sí, ahí hay uno Aquí detrás del parapeto Ahí uno Cuidado, ¿eh? ¡Ya he visto! Por detrás, por detrás Muchacha Muy por detrás, ¿eh? Mi plan es darle la vuelta A los que nos están rodeando Pero antes Tengo que eliminar A esta amenaza Porque puede ser Que sea él El que me pide a mí La réplica cuenta, ¿eh? No Se cortan lo dejes Bien ¡Probado! ¡Para aquí! ¡Cantia, por favor! ¡Merecha! 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 Y yo aquí entro con la información de que hay tres o cuatro enemigos como muchos. Doy por limpio la zona. Y por mi sorpresa aparecen más enemigos. ¡Ah! ¡Qué buena, tío! ¡Buenas, eh! Buenas, chicos. Están bien. Están en la esquina. En la esquina de la casa. Los blacotes, estoy saliendo de respawn. Y vengo por arriba y voy a bajar por detrás de ellos. Debe de quedar tres o cuatro como mucho. Están por el bosque, por donde hemos bajado nosotros a lo largo del bosque. Hacia nuestro respawn. Si vais poco a poco, lo pilláis. Hay contacto aquí, eh. ¡Está muerto! Baja Bill con dos más, eh. Pues... esto es por detrás de la casa de piedra. Bajando hacia nuestro... hacia HQB. Que no me disparen, hay más gente. Pues no, no hay ninguno. Eran tres. Si te has cargado uno y dos se iban, perfecto. No hay ninguno más. Vale, sube por la casa de piedra. Nos vemos en la casa de piedra detrás. ¡Muy bien! Cabrón 7. Ahora quedaba uno. ¿Está todo limpio? Sí. ¿Ahora vas a levantar? Ya está. Queda ahí está limpio. ¿Seguro? Sí, sí. Bueno. Sí. Antes me ha dicho que ya está. Y me he encontrado a uno. ¡Dime! Tú, tú, arriba, arriba, nos cruzan arriba, ¿los veis? Sí. Los patos cinco, cinco y los que tú has visto cruzar. ¡Hey, hey, hey! Han cruzado cinco, está en la base americana, sí, vais así, vais así le pilla de frente y nosotros por la espalda. ¿Pero vale? Cruza y subo. ¿Sigo yo? Sí. ¿Vas hasta allá con eso? No. Vea. Ahí, ahí, ahí. ¡Que tengo familia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vuelto! Efectivamente, llegamos tarde y encima hicimos una baja amiga. ¡Eh, eh, eh! ¡Azula es vivos! ¡Azula es vivos en el camino! Y aquí no tenéis una vez más rastreando enemigos. ¡Azula es vivos! ¡Ah! ... Y nada, pero aunque piten, se semilla la jugada Otra vez silbato, otra vez reunión en base Y otra vez, siguiente misión, esta vez proteger los tres puentes Y aquí nos tenéis Cotes y Dios con las ideas claras La intención es cruzar los puentes antes de que lleguen los enemigos Y poder así pasar el máximo de tiempo en la retagüalla enemiga Así ya puede esconderse, tío, y dejarlos pasar Es muy obvio, aquí en la casa es muy obvio Gran sorpresa nuestra de ver todo el bando contrario por la misma zona del campo Así que dejando un flanco totalmente descubierto con la facilidad para nosotros de poder rodear Nuestro plan tenía que ejecutarse con la máxima rapidez posible Vale, Cotes, voy a dar la vuelta por su repad y bajar por el camino No te escucho, Bill, no te escucho Cotes, Cotes, no recibes, tío Bill, estoy dando la vuelta, ¿vale? Entreténlos Vale, cuidado, hay un momento que se ha ido a repad Tengo a Cotes entrando por la zona del Cotero Y yo por el camino y a fin estamos en esta posición que hemos estado buscando durante toda la mañana Y esta es una situación muy complicada porque tengo a cuatro enemigos de espalda Y de frente tengo a todos mis compañeros atacando esta posición Ya, 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 os había matado antes entreponer sobreaviso de mi entrada y tal pues ya me habían quitado casi todos los enemigos así que sólo pude disparar a uno pero por sorpresa quedaba uno creo que se asusta un poco porque su cara lo decía todo y nada como si no pasara nada aquí yo insistiendo para que mis compañeros pudieran entrar ya que en la base de aquí al lado estaba repleta de enemigos y encima llevaban un médico sinceramente sin la ron cam esto tiene otro color estuve manteniendo este sector hasta que el primero pudo llegar hasta la puerta pero fue eliminado el segundo retrocedió se quedó en una posición fortificada y yo le cubría su retaguardia y su flanco izquierdo decido hacer cambios de posición antes de que me rodeen i 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 Estoy por el camino, estoy por el camino, casa igual, pero yendo a responder el enemigo. Todos están bajando por la pared del túnel. Están casi todos. Si le pillas las espaldas, te los joyas. Vale, recibido. A ver si tengo suerte y puedo. Y hasta aquí mi partida porque me tuve que ir antes. Espero que os haya gustado muchísimo, que lo habéis encontrado entretenido. Así que hacedmelo saber en comentarios, ya que no cuesta nada. Así que nos vemos la próxima vez, chicos. Un saludo y mucho piu piu para todos.